La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe El Viernes 29 de Julio Viernes 29 de Julio de este año, 2022 Viernes 29 de Julio Desde las 3 y media de la tarde hasta las 7 de la noche En Plaza Mariana En Plaza Mariana Totalmente gratuito Totalmente gratuito Por favor inviten a sus familias y amigos Porque el culpo es limitado Así es la cosa Así que si ustedes llegan tempranito Así que van a ganar lugar El próximo viernes 29 de Julio Del 2022 Es en Plaza Mariana Este congreso por los 20 años De la canonización de San Juan Diego Después el sábado continuamos Sábado 30 de Julio Pero esta vez Desde las 9 y media de la mañana Hasta las 7 de la noche Por supuesto Que habrá los tiempos para la comida Y todo eso Para que puedan ir a comer algo Regresamos Porque en la tarde También tenemos Más cosas bien interesantes Por ejemplo La música En el manto De la Virgen de Guadalupe En la imagen De la Virgen de Guadalupe Así también tendremos Estos grupos juveniles Tenemos también testimonial Tendremos Vamos a hablar del libro Que se va a hacer En conmemoración A los 20 años De la canonización De San Juan Diego No te lo puedes perder Así que Sábado Desde las 9 y media De la mañana Hasta las 7 de la noche Hasta las 7 de la noche Plaza Mariana Y también cupo limitado Así que No te duermas No te duermas Tienes que venir Y con tus familiares Y amigos Y después El mero día De esta gran celebración Que fue el 31 de julio Así que el domingo Porque cae en domingo 31 de julio del 2022 Tenemos A las 12 del día La misa Con lo cual Concluye este congreso Dos grandes santos En el Tepeyac Plaza Mariana Basílica de Guadalupe Instituto Superior De Estudios Guadalpanos Junto Con La Universidad Vasco De Quiroga Además que Todo esto También tiene La anuencia En el envío Del Arquidios de México Por nuestro señor Cardenal Don Carlos Aguial Retes Así como de todo El Episcopado Mexicano Que aprobaron Por unanimidad Todos estos proyectos Así que estamos Verdaderamente Contentos Felices De poder manifestar La verdad De Guadalupe De Guadalupe Al mundo En el mundo Entero Habrán más Congresos Por supuesto Habrá el congreso De cómo es posible Que después de 500 años Subsista La imagen Y cómo es la imagen Y todo eso Vamos a también Tener un congreso Específicamente Para eso Así que no te puedes Perder Todos estos eventos Por lo pronto El congreso Este congreso Por los 20 años De la canonización De San Juan Diego Dos grandes santos En el Tepeyac Plaza Mariana Del 29 Al 31 De Julio Te esperamos Este viernes 29 A las 3 y media De la tarde En Plaza Mariana Que Dios los bendiga Mucho Cuídense mucho Y que la Virgen De Guadalupe Me los siga cubriendo Con su manto Lleno de estrellas Te espero Ahí nos vemos